Bueno mami, a bailar, a bailar todo el mundo, todo el mundo con su pareja Ay mi muñequita, ay mi muñequita, ay mi muñequita, te voy a cantar Esta melodía que siento en mi alma, yo te la dedico con mi cantar Porque eres la reina del todo, me encantó toda mi alegría y mi felicidad Tú serás la reina de todas las flores de multicolores, te quiero más Bueno mami, aquí nadie se puede quedar sentado, saca tu muñequita a bailar Y apriétala Ay mi muñequita, ay mi muñequita, ay mi muñequita, te voy a cantar Esta melodía que siento en mi alma, yo te la dedico con mi cantar Porque eres la reina del todo, me encantó toda mi alegría y mi felicidad Tú serás la reina de todas las flores de multicolores, te quiero más Ay mi muñequita, ay mi muñequita, ay mi muñequita Oye yo te lo decía que Ringo y bla, la voz del baile Ay mi muñequita, ay mi muñequita, chiquita linda, te voy a cantar a ti Con todo mi amor Ay mi muñequita, ay mi muñequita Tú eres la reina de las ferias de las flores, te voy a cantar solo para ti Óyeme Brandon Pla, saca a bailar tu adorada Carmencita En el Perú Ay mi muñequita, ay mi muñequita Baila, baila, baila muñequita linda, niña bonita Ay mi muñequita, ay mi muñequita Te quiero cantar esta melodía que me nace de mi alma Solo para ti Tío Andrés Nítido Y cristalino Baila, 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 baila muñequita linda, niña bonita Baila con Riqui Blanc, que te pone a gozar Baila, baila, baila muñequita linda, niña bonita Baila con Riqui Blanc, que te pone a gozar Repica el timbal Riqui Blanc, todos bailan al son de tu timbal Baila, 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 bail